Bueno, seguimos con otra grabación aquí en medio del cafetal que está floreado y aquí tenemos el actor de la película, Margenes y anda con fuerte flecha, dándole comer a los moscos aquí porque estamos a esta hora molestando bastante y esta finca que chiquitillo trabajé cogiendo café bastante pero entonces se ve una buena floración, ojalá que este año sea una buena cosecha entonces y se ve esto bien bonito vamos a hacer una pausa